Continuar el programa de Cinco Vines, andamos aquí con Manolo Ozuna. Manolo, bienvenido a Nueva York, primero que todo. Gracias, gracias, gracias. Eres prácticamente como el Drapi de la República Dominicana. Sí, el lado oscuro de Drapi. Sí, gracias, gracias. Dime eso del cine dominicano. Tú estabas hablando de que en las ruedas de prensa de que Chepirito, antes nosotros siempre estábamos atentos a los mexicanos y ahora ustedes quieren abrir el mercado para la República Dominicana. Claro, hablábamos en función que la gente dice, ¿por qué no tratar de hacer un lenguaje más universal del cine? Pero resulta que Chepirito nosotros lo consumimos hablando ellos como mexicanos. A los colombianos lo consumimos hablando como colombianos. Y los dominicanos, como dominicanos, queremos abrir mercado. El mercado, oye, el cine es universal por sí. Los norteamericanos no hacen cine para el universo, lo hacen para ellos y el universo consume el cine de ellos. Es la historia la que tiene que ser universal. Y las historias son universales. Una historia de una gente que perdieron una herencia y la están buscando. Eso es del mundo. Eso no es local. Entonces, de ese punto de vista que lo decíamos, que en sí las historias tienen que ser universal y las historias que nosotros hacemos son realmente del lenguaje universal. Manolo, mira, tú sabes que lamentablemente el narcotráfico invadió el beibol. El narcotráfico invadió la política. Me imagino que el narcotráfico también ha invadido el cine. No, no, no. Gracias a Dios, no. Porque la ley de cine es muy rigurosa. Para tú, por ejemplo, poder invertir en el cine, tú puedes tener el dinero. Y si no tienes los permisos de la DG Cine, no puedes hacer una película. Tú teniendo todo el dinero, no lo puedes hacer. Un actor, un maquillista, hasta un extra que participe en una película, tiene que primero irse a registrar a la DG Cine, tener la certificación de la DG Cine y después puede participar en una película, aunque cobre tres pesos. Es muy riguroso la ley de cine. No es muy permeable. Pero tú sabes que el dominicano siempre le va a buscar la vuelta a eso. Bueno, hasta ahora no se la ha buscado. Que se sepa, quizás en diez años se van a dar cuenta que alguien quizás invirtió de un dinero. ¿Tú entiendes? Es lamentable. Cada día trae su afán. Si pasa, nos bajamos con eso. Pero gracias a Dios, no está pasando. Ahora mira, otra cosa. El programa tuyo que tú tienes en la radio, en la televisión, yo veo que ustedes traen a los políticos, a los artistas, y es prácticamente para desmacararlo, como se dice. ¿Ustedes creen que esa es la mejor manera de cómo representar a la República Dominicana? ¿O esa es la nueva manera de hacer televisión? Han pasado los tiempos. Los tiempos no son los mismos. Ya los tiempos de la entrevista con Placiente, y eso pasó. ¿A ti no te interesa saber cuáles son tus planes para el futuro? ¿Cuántos temas trae tu CD? Eso no tiene importancia, ¿me entiendes? Lo que tiene importancia es que tú digas lo que no has dicho en otro sitio. La gente quiere saber lo que tú sinceramente piensas, lo que realmente tú piensas de la sociedad, de la vida, de tus sentimientos. Todo, la gente lo quiere saber todo, ¿me entiendes? ¿Tú no crees que eso es reduciéndose al nivel más bajo, y que quizás es lo que va a traer más tarde el problema? Porque, y te voy a decir por qué, porque mira, te recuerdas el problema que es la Tora. Ahora la hija de la Tora han sacado todos los trapos de ella, y eso ha causado, que tú dices, pero miren, es que no hay nadie sagrado en la República Dominicana. Mira, el paraíso era perfecto, hubo que desbaratarlo. Nada, nada es puro, mi hermano, nada es puro. Esto arrancó puro, y lo desbaratar, ¿qué vamos a hacer? O sea, esa es parte del riesgo. Ahora, si no te arriesgas, realmente no logras cosas nuevas. No vamos a lograr cosas nuevas haciendo las mismas preguntas. Complaciente, buscándole la vuelta, aceptando payola, para no preguntarle lo que hay que preguntarle a un político. Si un político robó, está bien que le preguntemos, ¿cuánto tú te buscate ahí? Es normal. Y que diga si se robó o no robó. Porque tú sabes que ellos nunca van a admitir que robaron. Pero hay que preguntárselo. Si tú no se lo preguntas, y está compañero tibio, él entiende que tú le crees que él es serio. Y se ofenden cuando tú le preguntas. Que se ofendan, mejor todavía si se ofenden. Así tú le sacas la verdad, porque la gente dice la verdad cuando se molesta. Ahora, mira, mucha gente que te critican a ti, dicen que la razón por la que tú eres tan duro, y le sacas tanto trapo a mucha gente, es porque cuando tú vivías aquí, no fuiste exitoso que tuviste que regresar a la República Dominicana. Bien, cuando yo vivía aquí, es verdad, yo no lo he dicho, a mí me estaba llevando el diablo. Pues yo nunca lo he negado. Ahora no me sigue llevando el diablo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, sí, que yo vine aquí, me estaba llevando el diablo. Sí, me fui, y ya no me está llevando el diablo. Entonces, ¿dónde está el mérito? ¿En que me quedara aquí llevándome el diablo, o en que me fuera y ya no me lleve el diablo? Entonces, ahora, lo malo es el que me critica y se lo está llevando el diablo. Ese sí está mal. ¿Me entiendes? O sea, no tiene, todo, uno cae, como venía, como los peloteros. Tú tienes rachas buenas, rachas malas. Tú puedes ser, tú puedes ser un gran talento para el Salón de la Fama. Y te puedes pinchar 500 veces. Entonces, es normal, todos subimos, bajamos. Me encanta, me encanta. ¿Cómo es el equipo del Yankee? Oh, yo, los Yankees, y allá los Tigres del Liceo. Yo nada más tiro para ganar. Hermano, tú no sabes lo que yo te admiro. Gracias, 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 hermano. Tú eres lo que tú eres. Gracias. Tú no eres, tú no usas ese juego de hipocresía. No, mira, y mira lo interesante. Tú me señalaste las preguntas irreverentes que yo hago. Y tú me hiciste preguntas irreverentes. Es de la vida, y que la vida cambió. Ya no tenemos los tiempos de complacer. El que no tiene miedo de preguntar. Tampoco tiene miedo de responder. Y el que no tiene miedo de responder, deja que le pregunten lo que sea. Gracias, hermano. Machete. Bien, hermano. Dios te bendiga. Gracias.